Washington anuncia estar a punto de romper por fin la cooperación con Moscú en torno a Siria. El Departamento de Estado ha lanzado una amenaza. Si falla el acuerdo con Rusia sobre Siria, no podría impedir que terceros armen a la oposición. Desde la Cancillería rusa calificaron esta eventual decisión como un regalo a los terroristas. Estados Unidos, por su parte, considera que el obsequio para los extremistas son las actividades conjuntas entre Rusia y Siria. Nicolás Sánchez O'Donoghue sigue este tenso intercambio de acusaciones. Se tensa más y más la cuerda diplomática que parece realmente estar siempre a punto de romperse. Pero han pasado, como decimos, muchas cosas, así que vamos por partes. Esta escalada de la tensión diplomática sucedía en la misma jornada en la que Stephen O'Brien, subsecretario general para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, presentaba sus conclusiones en ese informe que presentaba ante el Consejo de Seguridad. Destacó que pese al alto al fuego en las ciudades sirias de Dier Erzur, de Homs, de Alepo, incluso en los suburbios de Damasco, habría aumentado de manera sustancial la violencia, subrayando O'Brien que desde el pasado 22 de septiembre ya habría muerto en Siria más de 300 civiles, en torno a unos 320, incluyendo unos 100 niños. También dijo que decía estas palabras en el Consejo de Seguridad porque quería acusar al organismo internacional de inacción. Era el lugar donde hacer estas declaraciones, decía O'Brien. Fuera del Consejo de Seguridad, como decimos, se tensa la cuerda diplomática. Ya en la jornada del miércoles se informaba desde la Secretaría de Estado las intenciones de Estados Unidos y ahora es el propio John Kerry quien repite que su país está cerca de romper el diálogo con Rusia en torno a Siria. Además, el secretario de Estado norteamericano ha subrayado que hay una gran desconfianza mutua entre ambos países. Kerry criticó las operaciones, según la gran escala, que está llevando a cabo Rusia en Siria. Recordemos, siempre en coordinación con el gobierno de Bashar al-Assad. John Kerry fue incluso más allá de la crítica y aseguró que hay pruebas de que Rusia estaría detrás del incidente, de ese ataque al convoy humanitario cerca de la ciudad de Alepo, aunque sin presentar más pruebas. Desde el Ministerio de Defensa ruso se contesta, obviamente, a estas acusaciones que llegaban desde Washington. En primer lugar, se niega esa implicación y se asegura que lo importante es quitar de la conversación cualquier mención a ataques a tropas o a ciudadanos rusos. Eso en respuesta al aviso, digamos, que lanzó Washington, que recordemos aseguró por medio de su portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, que si Rusia no deja de actuar en Siria como lo está haciendo, pues esto podría tener consecuencias, incluso ataques a ciudades rusas. Por su parte, la representante estadounidense en la ONU, Samantha Power, dijo que las acciones de las fuerzas sirias y rusas son un regalo para los grupos radicales y el frente al Nusra, aunque recordemos que tanto Rusia como sobre todo Siria ya han confirmado que el ataque de la coalición, por ejemplo, a los soldados sirios, proporciona un ataque terrorista sobre esos mismos soldados que ya estaban debilitados por los bombardeos de la coalición, así que versiones encontradas de nuevo. Ante esta situación de tensión, el ministro de Exteriores de Alemania, Frank Walter Stenmayer, ha conversado con el canciller ruso y declaró que Rusia y Estados Unidos lo que deben hacer es seguir negociando el cese de hostilidades en Siria. Para una asesora del gobierno sirio, el problema es que Estados Unidos ha incumplido algunos de los acuerdos básicos con los que ha llegado a Rusia en el pasado, como por ejemplo el cese de hostilidades. La escuchamos. El problema está en que durante años Estados Unidos ha estado reuniéndose con Rusia, ha estado negociando acuerdos, pero no respeta ninguno de ellos. Si tomamos el ejemplo más reciente, el 9 de septiembre acordó un cese de hostilidades. El gobierno sirio aceptó de inmediato la propuesta. Todos los grupos terroristas se negaron a adherirse a la tregua. Y sin embargo, todavía ni Estados Unidos ni la ONU han dicho ni una palabra que describa los hechos tal y como son. A todo esto, Estados Unidos ya ha informado que podría intensificar la lucha contra el Estado Islámico en Siria. Tanto la Casa Blanca como la Secretaría de Estado ya han informado que hay planes para seguir en Siria sin la coordinación con Rusia, aunque no han cerrado la puerta a que esa coordinación continúe. Veremos a ver cuáles son los siguientes pasos diplomáticos. También hemos sabido que en esta jornada tanto John Kerry como Sergey Lavrov han continuado las conversaciones telefónicas.